Hola a todos, hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft Bienvenidos a un nuevo mod tutorial, donde veremos el funcionamiento de un Smentery O también llamado fundición en castellano, The Outtinkers Construct Veremos para que sirve sobre todo, y veremos como construirlo Así que, que entre el mod tutorial Bien, para empezar un mundo de mods, normalmente nuestra primera intención es obtener el mayor número de recursos posibles Y lo más clásico que se utiliza para este tipo de situación, es lo que se llama una forma de duplicar ores Es decir, que podamos de un solo mineral, de una sola mera de hierro por ejemplo, poder obtener el doble Lo cual nos ayuda al fin y al cabo para, digamos, seguir avanzando con los mod, ya que la mayoría de ellos suelen requerir bastantes materiales Para ello, la opción más barata y más sencilla al empezar un mundo de Minecraft suele ser la Smentery O también llamado fundición de Tinkers Construct, ya que la Smentery nos permite hacer varias cosas ¿Qué es una Smentery? Bueno, la Smentery es una estructura multi bloque que nos permite hacer tres cosas Una de ellas nos permite duplicar ores, que como he dicho, es meter en la Smentery un ore de hierro Y que te dé el doble resultante, es decir, de una mera, sacas dos lingüotes por ejemplo Ya sería el doble de lo que sería, por ejemplo, quemar la mera de hierro dentro de un horno La segunda de las opciones que nos permite Tinkers Construct es producir aleaciones En resumidas cuentas, mezclar dos tipos de minerales, como en el caso, por ejemplo, puede ser el tin y el copper Para convertirlo en bronce, es decir, juntamos dos minerales para producir un tercero resultante Y la tercera de las opciones que nos permite la Smentery es producir las herramientas dichas del propio mod Que suelen ser, por regla general, mejores que las que hay y que nos ofrecen en vanilla Bien, ahora que ya conocemos la teoría de lo que es una Smentery o fundición Y todo lo que puede llegar a hacer, vamos a ir directamente con la práctica Así que para poder hacer una Smentery, para poder construir una Smentery Necesitamos un material, sobre todo, que es el Seret Brick En Seret Brick se obtiene, tal como nos está diciendo el Ney Quemando Groot dentro de un horno o similar Obviamente podemos usar hornos eléctricos, podemos usar hornos normales Eso ya depende de cada uno ¿Y cómo se hace el Groot? El Groot se hace a partir de clay, arena y arcilla O sea, arcilla, arena y gravilla Perdón por la confusión ¿Y cómo obtenemos eso fácilmente en un mundo de Minecraft? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo En un río, en un río se pueden llegar a, digamos, a discurrir los tres materiales Aquí tenemos, por ejemplo, en las costas En las costas o en las orillas, arena También podemos tener aquí, por ejemplo, aquí tenemos un banco de gravilla Aquí, en la profundidad del agua Y también tenemos pequeños bancos de arcilla en los lados del río ¿Vale? Pues sabiendo esto Creo que había por aquí, aquí hay otro, ¿veis? Aquí hay uno Y creo que era aquí el otro Ahí lo tenéis Muy fácil de encontrar Así que simplemente tendríamos que venir con nuestro Groot A ver, sí, déjame aquí Voy a coger un momento El Groot A ver, joder ¡Ah! Me lío yo con esto Vale, vamos a coger el Groot Vamos a coger un horno, por ejemplo Vamos a coger un combustible concreto Vamos a coger el carbón Y vamos a ver cómo funciona Simplemente Me entiendo en el horno esto Pim, pam Y se irá produciendo Con esto conseguiríamos set bricks Que nos ayudarán a construir nuestra smeltening Bien, ahora que ya tenemos hecho nuestros set bricks En nuestro horno En este caso con 8 de carbón Ya que vamos un stack Pero vamos a necesitar un poquito más Ya que necesitamos un total de 110 set bricks Para poder hacer todo lo que necesitamos Para hacer nuestro smeltening Pasamos a coger todo También necesitamos una sola pieza de cristal No necesitamos más Simplemente lo cogemos de nuestra zona de arena y tal Y se hace muy sencillamente Así que vamos allá Primero necesitamos un smeltening controller Que se hace así Necesitamos un tanque Un set de tanks Que se hace con set bricks Alrededor de una pieza de cristal Necesitaríamos un drain Solo necesitamos un drain Necesitamos también Un par de set de faucets Que se crean así Como estáis viendo Y por último Necesitaremos una casting table Y necesitaremos una Esta de aquí Que es un casting machine Con estos set bricks restantes Haríamos un total de 17 bloques De set bricks ¿Y cómo se hace esto? Bien Nos vamos a hacer en creativo Porque si no Veo difícil romper En este Espérate De hecho lo voy a romper en creativo Y lo voy a construir en survival Para que veáis Que exactamente son estos Los bloques que necesitamos Así que Vamos allá Necesitamos en este caso Poner una Superficie de 3x3 en el suelo Muy simple Muy sencillito Necesitamos poner El controller Y el tanque Yo os recomiendo Que lo pongáis así Y veréis por qué En un momento Necesitaremos también Otro drain Otras cosas Vale muy bien El drain lo pondríamos Aquí no Sino en la otra esquina Y veréis por qué Y necesitaríamos poner El resto de set bricks De esta manera Y de esa forma Cuando hiciera Ah no me falta uno Me falta un set brick Dame un segundo No lo voy a calcular bien Calculad que son 4 más Nada más Tampoco nos vamos a volver Lo que te he hecho Lo voy a hacer en creativo Y ya está Cuando se completa La estructura Como veis Se pone a arder La smeltening Bien pues ahora Que ya tenemos esto aquí Vamos a hacer Otra cosita más Como veis He puesto en este caso El drain De esta manera Bueno pues el drain Lo pongo de esta manera Por esto mismo Para poner Dos faucets Una Al lado de la otra Y vamos a romper Este suelo por aquí Y vamos a poner aquí El casting basin Que este nos permite En este caso Sacar bloques Del mineral Que metamos Dentro de nuestra smeltening Y casting table Aquí Que es quien sacará El líquido De nuestra Casting table O sea de nuestro Este Bien Que tipo de smeltening Se pueden construir Además de esta Con esto ya funcionaría Simplemente necesitaríamos Conseguir un poco de lava Que ahora iremos a ello Podemos hacer una pequeña idea Como esta de aquí Que requiere pues muy poquito Recursos Como veis Y ya sería totalmente Funcional Solo que el tamaño Pues sería bastante Más pequeño Como veis Solo podríamos meter Un objeto De hecho Si venimos aquí Podríamos meter El tamaño estándar Que son nueve objetos En este caso Los mismos que tendríamos aquí De tal forma Que esta sería La forma máxima De tamaño Que tendría En ancho Para nuestra smeltening En este caso Es un 7x7 En este caso Si venimos por aquí Como veis El tamaño es mucho mayor Y si venimos por aquí Esta no es la altura máxima Sino que esto nos indica Que podemos ponerla Toda la altura Que querramos nosotros En nuestra smeltening De tal forma Que se estaquearía El espacio Como veis Esto es enorme Y podemos meter Un montón de minerales Dentro de nuestra smeltening Bien Y ahora Que podemos hacer Para obtener El lava Para nuestra smeltening Ya que nuestra smeltening Lo que hace es Fundir minerales A partir de la lava Que tengamos aquí En el select tank Una cosa que yo recomiendo Mucho Es Nos cogemos Nuestro Nuestro select tank Este de aquí Quitamos el lavado Este Este de aquí No lo confundamos Con este de aquí Aunque También valdría igual Pero En este caso No podríamos ponerlo En nuestras smeltening Sino que lo podríamos utilizar Como contenedor Así que Lo importante Llevar este de aquí No lo llevamos aquí De hecho Voy a poner En modo Normal En modo survival Y fijaos En lo que hay que hacer Yo una cosa que recomiendo Vamos a coger También un piquito De hierro Si es posible Que os parece Vamos a coger En un momento Iron pickax Por aquí Y En modo survival Y vamos a coger Y vamos a poner Nuestro select tank Aquí Y vamos a ir cogiendo lava Por ejemplo Esto podríamos Tenerlo como ejemplo Como un lago de lava Que podamos encontrar En nuestro subsuelo O podamos encontrarlo En superficie De hecho en superficie Suele ser bastante raro De encontrar Yo recomiendo Iros a picar En cuanto encontréis Un lago de lava Pues tenerlo Marcaíto Como veis Metemos la lava Dentro de nuestro select tank En el cual Almacena hasta 4 Y yo recomiendo Llevarme un cubito De lava más Para por si Para por si Importante Con el pico Lo rompemos Y como veis En este caso Mantiene el inventario Y nos dice Que contiene lava Y nos contiene En este caso 4.000 milibuckets Los milibuckets Es una Es una ¿Cómo podemos decirlo? Una forma De medir los líquidos Que tienen todos los mods En los cuales Tomamos en cuenta De que un cubo de lava Son mil milibuckets Por lo tanto En este caso Serían 4 cubos de lava 4.000 milibuckets Así que vamos por allá Simplemente ya Solo tendríamos que quitar El que está vacío O en este caso Uno que no estaría aquí Obviamente Y podríamos poner Este dentro Y como veis Aquí Bien Ahora que ya sabemos Cómo funciona Nuestra cementer Déjame que me ponga En creativo Vamos a hacer funcionar En este caso La cementer Ya que como he dicho Tiene varios usos En este caso Tenemos La posibilidad De duplicar Ores ¿Cómo duplicamos Ores? Bueno Simplemente tendríamos Que coger Por ejemplo Cualquier Mena de hierro Por ejemplo Yo como lo tengo en inglés Son ores Y fijaos Simplemente pondríamos Uno de hierro Aquí Esto Se tardaría en fundir X tiempo En este caso A veces tarda más Y tarda menos Bien Ahora que ya tenemos Nuestro hierro fundido Como veis aquí Pone molten iron Hierro fundido Como veis también debajo Pone la cantidad De hierro que tenemos ahí En este caso son Dos lingotes Y tenemos aquí La cantidad de fuel Que creo que no lo mostré antes Pero bueno Bien Como tenemos ya Esto de aquí Hay que tener muy en cuenta Que el líquido Que querramos quitar De la cementer Tiene que estar En la parte de abajo Bien Teniendo eso en cuenta Vamos a Intentar sacar Nuestro molten iron Para eso necesitamos Una cosa que se llama Castings En este caso Vamos a usar Bueno Castings Perdón En este caso Vamos a usar La de lingote Que explicaré ahora En breves Como se hace No os preocupéis Lo ponemos aquí En esta mesa de aquí Le damos al botón derecho Sobre el faucet El faucet Digamos Derrama el líquido dentro El cual se enfría Y como veis Nos daría en este caso Lingote de hierro En este caso En cuanto Digamos Se vacía el esmenter Pues se vacían Los líquidos que hay dentro Y que están renderizados Dentro Bien Esta es una de las opciones Que nos da En este caso El La esmenter Además Podemos hacer otra cosa Ya que El esmenter Controller Actúa con Inventarios Adyacentes Es decir Que si ponemos un hopper Apuntando al controller Y ponemos un cofre aquí Y cogemos un montón De ores de hierro Al meternos aquí dentro Como veis Van pasando directamente La esmenter Y se quedan en buffer Dentro del hopper Hasta que Notan que hay Un inventario Vacío Aquí Bien Teniendo esto en cuenta Vamos a quitar esto de aquí Para que no se vuelva muy loco Y tampoco lo vamos a necesitar También podemos hacer Otra cosa con esto Otra cosa que podemos hacer Por ejemplo Es Crear aleaciones Una de las aleaciones Típicas Que se usan Sobre todo En En este caso En Tinkers Construct Por ejemplo Para hacer Esto de aquí Es El Aluminum Brass El Aluminum Brass Aluminum Brass Es este líquido Que aquí Que si lo miramos En el Ney Nos dirá Cómo se craftea Vamos a verlo Vamos a ver Qué nos dice Más que nada Porque La proporción No la tengo clara Si le damos al líquido Nos dice cómo obtenerlo Esmenter y Melding Y si ponemos Esta parte aquí Es Sementer y Halloween Que nos dice Cuánta cantidad Necesitamos En este caso Necesitaríamos Tres Lingotes De aluminio Y uno De cobre Así que Conociendo esto Vamos a coger Un lingote De cobre Este de aquí Este de aquí Este es un lingote De cobre Así que vamos al creativo Vamos a coger Un lingote De cobre Y vamos a coger Un poquito De aluminio En este caso Pues cojo nuestra Decada Para no liarme mucho Y si lo metemos Aquí dentro Metemos dentro Tres Y metemos Uno De cobre Podemos meter también Hores Pero como los hores Se duplican Por eso he dicho Que metáis lingotes Para que tengáis claro Cómo Digamos Se obtiene la aleación Como veis El aluminio iría Mucho más rápido Se derrite Mucho más rápido Que el cobre Bien Y ahora que está El cobre Totalmente Casi 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 De arretido Como veis En breve Se meterá dentro A ver Venga Se va rápido Cobrecito Copper Ahí está Como veis Se transforma directamente En la aleación Y en este caso Nos da Molten Aluminium Brass Este líquido También lo podemos Digamos Quitar por aquí Vejaos Podemos quitar El lingote Pero lo que podemos Hacer también Es Con el lingote O con cualquier tipo De brick Como por ejemplo Un lingote de hierro Es que si le podemos Quitar el cast Para que veáis Como se hace Ponemos primero El lingote encima Y con este líquido Que se llama Aluminum brass Repito Por si alguno No se ha aclarado Todavía Le damos a otro Derecho Este Echará el aluminum brass Encima del lingote Y como veis Nos ha dado Lo mismo que tenemos Aquí Un lingote cast Así es como se harían La mayoría de casts Que se pueden hacer Con Tinket Construct Otro También hay varias Aleaciones más Pero esta es la más facilita Luego tenemos La del bronce Que son Fijaos A ver Bronce Aquí en líquido Veis Aquí nos lo pone Que es En este caso Un 3 de cobre Tomando en cuenta Que 16 milibuckets Es un lingote Por si no os habéis dado cuenta Por ejemplo Aquí tenemos Como he dicho El bronce Que son 3 de cobre Y uno de tin Tenemos también Mira de hecho Mira como nos pone Smetern y Halloween Le podemos dar a la flechita Y nos dará todas las recetas En este caso Bronce Aluminum brass Tenemos Aluminio Hierro Y un poquito de obsidiana Y nos daría Alumite En este caso Tenemos cobalto Y ardite Que son minerales Que solo aparecen en Nether Y nos daría Moltenalum Maniulin En este caso Teníamos sangre Esmeralda Y sangre Y nos daría Pig Iron Y también nos da la posibilidad De tener obsidiana De meterle lava Y de meterle agua Y ahora Vamos a pasar A la tercera Digamos A la tercera cosa Que nos permite También La smentering Que es En este caso La creación de herramientas Para crear una herramienta Es muy simple Vamos a coger Directamente Las mesas Necesitamos Un part builder Necesitamos Un stancing table Tampoco voy a centrarme Mucho en la creación De herramientas Simplemente vamos a hacer Una de hierro Y punto Para que veáis Como funciona La smetri Necesitamos también Una tool station Los crafteos Los podéis ver En el name Si queréis Es muy simple Fijaos El part builder Pues se hace Con madera Y de cualquier tipo Y una black pattern Que se hace Con palitos Y madera No es todo Más simple Que nada Y con estas Tres herramientas ¿Me falta alguna? ¿Me falta alguna? ¿No? Ya está Con esto ya Podríamos hacerlo Fijaos Part builder Stancing table Tool station Por ejemplo Vamos a hacer un pico ¿No? Vamos a ver Necesito un Pattern Pattern Vamos a hacer unos cuantos ¿Por qué no? Vamos a coger Yo que sé Un montón Vamos a coger Un stack Y fuera Y nos dejamos De tonterías Metemos aquí Y fijaos que sencillito Necesitamos La cabeza de un pico Necesitamos Un palo Y necesitamos Un Esto Una tubo Una Binding base Que es la unión De los picos Venimos al part builder Para que veáis Como se hacía Salía así Y así Y necesitamos Un Un Una pieza Vacía De una De un tipo De material En este caso Podemos usar piedra Hacemos así Plop Plop Esto es un resultante Esto no lo tengáis Ni en cuenta Este es el resultante Porque esto es la mitad De piedra Es Un poco Complicadito Pero bueno Simplemente ponemos aquí Otra Plam Y ya está Tampoco le he dado Muchas vueltas A las estosas Os repito Simplemente es porque Estos objetos Son la mitad De un material Por eso simplemente Nos lo da En este caso Vendríamos aquí Haríamos lo mismo Pim, pim, pim Pondríamos aquí la cabeza De hecho voy a ir metiendo ya el hierro Porque así de paso Os enseño una cosa Que no he enseñado Si, no sé Se me olvidan cosas Soy humano Ja, ja Metemos ahí el hierro Pero por cierto Tener en cuenta Que cualquier proceso Gasta lava Así que tened cuidadito Simplemente tenemos El aluminum brass Abajo del todo Le damos Y nos da El casting Del pico Y en este caso Creo que necesitaría Un poco más De Sí, necesitaría Bueno, así sería Con todos Así que no lo haré Con todos Simplemente pues Cogemos cast Del otro tipo Ahí Y El Bueno, pues con esto Podríamos Digamos Hacer las herramientas De hierro Fijaos Ponemos el casting Ahí Ponemos A ver si no tarda mucho En derretirse el hierro Por favor De hecho Si tenemos un monte De aluminio en brasa E intentamos hacer un pico No nos deja Porque no es un material Para hacer herramientas Así De paso lo cuento Fijaos Como le ha dado 18 Y solo ha metido 9 euros Le damos Nos da En este caso La cabeza de hierro Si ponemos el palo Nos daría El palo de hierro Y si ponemos la X O sea el binding Nos daría Pues el este de hierro Simplemente tendríamos Que venir aquí Parte del pico Una cabeza Un binding Un palito Y con esto Podríamos Hacer un pico De hierro Otra cosa Que me falta Por explicar También es que No he comentado El casting Bueno, como os he dicho El casting Nos permite Hacer bloque Simplemente Le damos Botón derecho Y Y ya estaría Simplemente Pues nos haría En este caso Un elemento En cuestión En este caso Si hierro Nos daría Un bloque De hierro Y ya tendríamos Nuestro bloquito Bien Bien Por último Para automatizar Nuestra Sementry Lo que vamos a hacer Es muy simple Aquí ponemos un hopper timer Es un hopper Apuntando uno al otro Le metemos un item Le ponemos un comparador Uno de resto Apuntando aquí El cual Como veis Pues está todo el rato Echando lingotes Ya que aquí debajo Hay un hopper El cual apunta Este cofre El cual deja Pasar Pues obviamente Todos los lingotes Que salen de aquí Y hasta aquí La explicación De como Funcionan las metry Hay que tener en cuenta Por cierto Si hacemos este sistema Automatización De que no metamos Que no metamos En nada Dentro de las metry Que digamos Pueda entorpecer El paso Del hierro Como por ejemplo Juntar cobre Y juntar Tin Porque se haría bronce O juntar por ejemplo Aluminio Con el cobre El cual Juntaría Aluminium brass Y eso obviamente No es lo que queremos Así que hasta aquí La explicación De como hacer una metry Espero que no hagáis Cada uno en vuestro mundo Me podéis dejar por ahí Una fotito En twitter Para ver vuestra metry Si la tenéis Muy sensual Y muy suculenta Así que Ya sabéis Si os ha gustado Le pueden dar un like Gratis Y que os la pique un pollo A go Pur Y nos veremos En el siguiente Mod Tutorial Ojo